¿Qué es la asamblea educativa del barrio Padre Mujica? Llevarse a los chicos a estudiar a barracas. Nos encontramos en el Colegio Padre Carlos Mujica, donde se reunieron la comunidad educativa, padres, docentes, trabajadores, para charlar sobre el posible traslado de la escuela primaria y el jardín de acá, de este sector, hacia los terrenos de barracas. Vamos a ver la opinión de los vecinos, de los trabajadores y de los actores involucrados en este tema. No hay información cierta, el gobierno no baja información, hay mucha angustia en los padres y en los maestros, porque realmente no hay un dato exacto de dónde vamos y en qué condiciones, porque está muy bien que ellos se planteen hacer el polo, pero en el mientras tanto, en qué condiciones van a estar los 560 pibes de primaria. Te hablo de la primaria como maestra. Digo, no hay ningún tipo de especificaciones en cuanto a las condiciones edilicias. Si bien estas no son las mejores, creemos que los pibes, si van a trasladar a la escuela, tienen que ser en condiciones dignas. Y además de eso, hay una cuestión de distancia. Los nenes del barrio, es muy dificultoso movilizarse hasta barracas o hasta la boca. Ya te digo, no hay ningún tipo de información y esto me parece que no es casual. Digo, que no haya información es por algo. La verdad que no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque mis hijos están en el jardín de acá desde muy pequeño, mis hijas están terminando el secundario de acá. Y barracas no es un lugar donde nosotros queremos ir. No queremos que nuestro jardín sea trasladado ya. No nos dieron una respuesta concreta. Nos estuvieron vacilando, nos estuvieron dando vueltas en la misma pregunta. No hubo una respuesta exacta a lo que nosotros le habíamos preguntado. ¿Y cómo se siente una madre al recibir una no respuesta de los problemas que hay? Y decepcionada. Decepcionada porque el gobierno parece que está jugando con la gente, está jugando con la gente del barrio. Primeramente está jugando con los niños. Y nos están poniendo en primer lugar el derecho del niño, que es a una educación digna. Y a los padres, porque no estamos nosotros... Ellos no nos ponen a nosotros en nuestro lugar. Nosotros somos gentes dignas, que también queremos que nuestros hijos tengan un colegio estable, que tengan su dignidad como alumnos en este lugar. ¿Sos mamá de chicos que acuden acá al colegio? Sí, de primaria. ¿Qué te pareció la reunión que acaba de acontecer acá? Inconclusa, sin respuesta, nada concreto, solamente traen sus proyectos, pero nada, no saben escuchar a la comunidad de acá. ¿Qué te genera a vos los rumores sobre un posible traslado de primaria, de inicial a la zona de Barracas? Impotencia, porque somos gente del barrio, no tenemos por qué mudarnos. ¿Cómo te complicaría vos la vida, el día a día, que tus hijos tengan que pasar de ir a la escuela que está acá cerca a una zona totalmente alejada? En todo. Trabajo en el barrio, vivo en el barrio y mis hijos estudian en el barrio. Y bueno, ¿cómo continúa esto? ¿Qué respuesta dieron? Y mira, el miércoles a las 9 de la mañana nos vamos a volver a reunir padres, docentes, directivos de todos, y espero que alguien venga a dar una respuesta concreta. No al no sé, no sé, no sé, porque eso no nos sirve tampoco. Como representante gremial, por supuesto, vemos con preocupación, digamos, el desarrollo de los compañeros de su lugar de trabajo para hacer unos traslados que, en verdad, están poco planificados. Digamos, plantear la posibilidad de trasladar a compañeros y alumnos, digamos, del nivel inicial, el maternal, por ejemplo, trasladarlo a Barraca y dejar el jardín de infantes en otro lugar, no contemplar la posibilidad de tener a las madres, que son alumnas, digamos, del colegio, que tienen los chicos en el maternal y desarraigarlos, llevarlos para un lado o para el otro. Asimismo, van los compañeros auxiliares. Nos vemos con preocupación, porque ya hemos tenido una experiencia donde han trasladado a compañeros que viven en el barrio y lo terminan llevando a laburar, no sé, a Puente Saavedra, a Parque Chas, en fin, a esos lugares. Soy auxiliar de portería, me llamo Silvia, y la verdad que nos tocó mucho, porque hace bastantes años que estamos, 16 años, y está la portera, que está en un problema grave, porque no sabe qué va a pasar con ella, le preguntamos, preguntaba por nuestro lugar de trabajo, no nos informan nada, y la idea siempre de ellos es sacarnos, no nos da la oportunidad de escucharnos. Dicen que nos vienen a escuchar e informar, pero no nos informan nada. La idea fundamental de ellos es retirarnos de acá, y mandándonos donde ellos les convenga. Información concreta, poco, la verdad muy poco, que es simplemente llevar la tranquilidad de que el colegio no va a ir ni a Barracas, ni a La Bocas, sino que va a quedar dentro del barrio, en el edificio de movimiento, en la planta baja, que se va a condicionar, va a ir inicial y primaria, y secundaria, como era en un principio, va a quedar en aulas modulares. En definitiva, eso quedó claro, y bueno, y quedaron muchos puntos abiertos de lo que es la obra original del polo educativo que presentaron los docentes, y pactamos una reunión con más información para el miércoles que viene. Así que no mucho más, escuchamos un poco las inquietudes de los vecinos, y para el miércoles que viene vendremos con más respuestas y a seguir charlando del proyecto. ¿Para cuándo se va a factor el traslado? Eso la verdad que no te puedo decir, bajo ningún punto de vista, la verdad que no lo sé. Yo, por ahí le hubiera aclarado antes, soy la Secretaría de Integración, no Educación, y eso lo maneja infraestructura, pero lo antes posible, porque la obra dura un año. Así que te diría que, en todo caso, fechas, te lo puede decir mejor la gente de Educación. Los contentos de la comunidad de Vida 31, de todos los padres, tanto del jardín, primaria y secundaria, estamos totalmente de ese acuerdo con la mudanza, porque nos quieren mudar. No somos objeto, sino que somos ciudadanos, y queremos que realmente acá en la escuela, esta banderita, se construya un polo educativo y que tenga todas las áreas que nosotros venimos pidiendo. El diseño y la construcción del polo educativo avanza, lo que hay que encontrar es una resolución a esta situación. La verdad que no aparece, no aflora como lo más razonable que los pibes del barrio viajen hasta Barracas a cursar.